Hola a todos, bienvenidos un día más aquí al canal de Frikicex, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Pues bueno, hoy he venido aquí para hablaros sobre todo de los espesantes ¿Por qué los espesantes? Pues bueno, porque últimamente habéis visto que he usado alguno, como por ejemplo la santana y he dicho, voy a explicar cómo funciona, cómo se comporta este ingrediente en particular pero digo, ya que estamos, ¿para qué hablar sólo de la santana cuando podemos hablar un poquito de los espesantes en general? y ya de paso que cada uno use el que más le convenga, ¿no? así que no tenga tanto miedo tampoco a los nuevos ingredientes, a eso de la cocina, alta cocina y tal entonces, para eso estamos aquí, para hablaros un poquito de los espesantes y de cómo funciona cada uno del primero que vamos a hablar va a ser del rousse el rousse, para el que no lo sepa, es una mezcla de una grasa y una orina e incluso alguno la habrá utilizado para hacer una bechamel, por poner un ejemplo que es meter una rousse a una leche, también está la velutés, que sería lo mismo pero a un caldo entonces, ¿por qué usamos algunas veces la rousse? pues bueno, es muy sencillo prepararla, teniendo harina y mantequilla o aceite que es lo que más se suele utilizar, podemos hacer un espesante en un momento y que no nos dé ninguna complicación esa salsa que nos ha quedado demasiado acuosa entonces, cantidades, no es muy importante de todas formas pero solemos movernos en las mismas cantidades por ejemplo, 100 gramos, 100 gramos de harina y mantequilla nos formamos ahí una pequeña rousse y después a poquito vamos añadiendo este tipo de espesante al caldo en cuestión y lo vamos moviendo hasta que vemos cómo se disuelve entonces, ahí es tan simple como ir viendo el grado de espesor que queramos y ya tendríamos lo que sería nuestro espesante otro espesante que podemos utilizar sería la fécula de maíz la mayoría lo conoceréis sobre todo como maicena, es el nombre de este comercial más utilizado hay dos tipos, suele ser la maicena normal, también en otros sitios encontraréis uno que se llama maicena express entonces, diferencias o cómo utilizarlas pues bueno, la maicena de toda la vida lo que solemos hacer es coger el caldo en cuestión del quiso de lo que estemos preparando y lo disolveremos aparte, un chorrito de ese caldo con un poquito de maicena y una vez disuelto ahí en frío, lo devolveremos al caldo e iremos viendo cómo espesa ¿por qué lo hacemos así y no echar la maicena directamente en el preparado? pues bueno, básicamente porque lo más probable es que nos salgan grumos que es una forma después en boca bastante desagradable por mucho que lo mováis, no se os van a ir esos grumos a menos incluso que lleguéis ya a cogerlos y triturarlos pero como se os haya esparcido en el guiso veis que tener ahí un problema, sería entonces lo mejor disolverlo aparte y lo devolvemos sin problemas la otra opción sería ya la maicena express si alguno lo encontráis en vuestro supermercado no sé qué componente tendrá ahora mismo exactamente pero la idea es no tener que disolverlo antes podéis echarlo directamente en el caldo, en la salsa, en el guiso en cuestión moverlo un poquito e iréis viendo cómo va espesando cantidades, pues bueno, la mayoría de la gente no usa una cantidad normalmente echas una cucharada, por ejemplo, en un bol lo disuelves con un poquito de ese caldo y después vas devolviendo esta mezcla al guiso poco a poco y vas viendo cómo espesa hasta que tenga ese punto que cada uno esté buscando después tenemos unos ingredientes que apenas los tocamos que serían el arroz, el pan, la patata o incluso la yema de huevo entonces, ¿cómo utilizamos cada una? el arroz y la patata, no sé si lo habréis usado alguna vez incluso ya para espesar pero una de las formas más habituales es echarla en el propio guiso dejar que cuece un poco y después cogemos este arroz o esta patata que hemos echado y lo trituraríamos todo para hacer una especie de crema o una pasta esta pasta la devolveríamos otra vez al guiso y conseguiríamos así poder espesarlo es muy normal hacerlo, por ejemplo, con unas lentejas, unas alubias que incluso es normal también triturarlas con las propias legumbres esto nos va a servir para intentar darle un poquito de densidad para que no esté demasiado desligado, que se note que está la lenteja por un lado el caldo por el otro, sino que forme todo parte de un mismo conjunto también podemos utilizar el pan, alguno lo habrá utilizado para hacer en su casa un gazpacho, por poner un ejemplo, que podemos triturarlo en frío con eso que os suelen decir a veces de usar el pan del día anterior porque estará más seco y eso os va a ayudar incluso a que consiga algo más de textura nuestro propio preparado igualmente el pan podemos utilizarlo como el arroz o la patata en otros guisos, podemos cocerlo un poquito, esto se cuece muy rápido con un minutito suele ser suficiente para que se cuece y para que se hidrate y sería triturarlo con un poquito todo el conjunto y volverlo a devolver al guiso para que tenga otra vez, coja un poco de textura y el último que podríamos utilizar es la yema de huevo que esta nos puede servir tanto en frío como en caliente según el preparado que queramos utilizar en este caso por ejemplo nos puede servir para ligar ingredientes que por separado no estarían nunca unidos como por ejemplo es el agua y el aceite es un ejemplo muy clásico que todo el mundo conocerá, la mayonesa entonces solemos usar yema de huevo o directamente el huevo entero pero de todas formas es la yema la que está haciendo esta función para ligar en este caso para espesar ese preparado que sería pues turbinarlo todo en frío sin moverlo como imagino que sabréis como hacerlo y si no algún día seguro que haré un preparado de alguna mayonesa y os explicaré como hacerlo también está la opción de en caliente esto suele funcionar porque parte de las proteínas de la yema a la hora de coagularse consiguen entonces darle espesor al preparado esta temperatura se mueve en torno a los 83 grados por eso hay preparados como la crema inglesa que lo que hacemos es ajustarnos, acercarnos a esas temperaturas sin llegar a pasarla para que nos ligue un poquito la salsa porque no solemos pasar esa temperatura porque normalmente ya se nos estaría cociendo la yema y saldrían algunos grumos que serían, según el preparado serían molestos o desagradables en la crema pastelera no es así sería añadir las yemas para el que no sepa hacerlo suele ser una mezcla aparte de algún aroma, leche, azúcar y las yemas en cuestión sería ir moviendo, cociendo lentamente, lentamente a partir de esos 83 grados la mezcla empezará a espesar hasta incluso poder hervir sin problemas simplemente tener cuidado de que no se nos agarre la base entonces al haber pasado esa temperatura veréis que os coge espesor según las cantidades que estemos usando de yema pues nos podrá espesar más o menos y para el final he dejado los ingredientes digamos más modernos que últimamente se usan mucho en la cocina moderna pero que se llevan utilizando desde hace demasiados años ya en los preparados y todo eso que tenéis en vuestra casa de lo que sea son las típicas letras pequeñitas que miramos detrás y vamos viendo componentes de este preparado esta mayonesa, estas mostazas o lo que sea o incluso carnes picadas y muchas veces vemos que hay preparados productos como estos que nos ayudan para ligar los alimentos para mantenerlos para que sean más estables entonces de los que voy a hablar en este caso va a ser de la peztina y de la santana la peztina es un tipo de espesante que se suele usar sobre todo en la repostería si alguno tiene dudas sobre cómo utilizar todo eso pues bueno, otro día me lo decís también en un comentario y os escucho y os responderé sin problema pero bueno, básicamente como la mayoría de los productos es añadir un poquito en este caso darle calor al preparado y conseguiremos que nuestra salsa espese que coja un poquito más de densidad y por otro lado, la que más se está utilizando últimamente es la conocida como santana goma santana, según el nombre comercial algunos lo usan de una manera o de otra ¿por qué nos gusta tanto a diferencia de los otros ingredientes? porque no aporta sabor al preparado el problema que puede tener la rousse, el pan otros ingredientes o incluso la propia maicena pues a algunos que le dan cambia un poquito el color del preparado y después también le suele aportar sabor si queremos intentar buscar una salsa pero con un sabor más puro del alimento supongamos que como en el último preparado que tenemos aquí hecho en nuestra página el jugo de la remolacha que hicimos con los salmonetes ahí básicamente solo es jugo de remolacha si quisiésemos echar maicena, rousse o algo estaríamos desvirtuando el sabor de la remolacha entonces como intentar espesar esta salsa sin que pierda ni el color busque una densidad que es la que estemos ahí intentando conseguir y por otro lado encima que no se nos den el sabor pues para eso está la santana cantidades pues por ejemplo para ese jugo nos moveríamos en torno a unos 2 gramos por litro 2-3 gramos más o menos es un ingrediente que se usa en muy pequeñas cantidades no penséis en echar cucharadas porque conseguiríamos en un instante que se formase un bloque que eso no habría forma de trabajarlo siempre intentar usar una cucharita pequeña si no queréis usar una tanita o una báscula de precisión ir echando a pocos para que vaya cogiendo la densidad también hay que decir que es un ingrediente que no necesita calor para que funcione basta con triturarlo bien entonces con que tengáis una batidora a mano o simplemente o en algunos casos también varilla pero normalmente es mejor una batidora trituramos el líquido en cuestión con la santana y ya tendríamos entonces nuestra salsa también porque nos gusta pues aparte de eso también es un estabilizante muy bueno para que os hagáis una idea las recetas que veis algunas veces de tartas que veis esas natas montadas que la nata no se baja de un día para otro y sin embargo vosotros lo hacéis esta receta en vuestra casa y en un par de horas la nata se habría bajado suelen usar preparados tipo estabilizantes entre ellos muchas veces se usa también un poquito de santana igual que para las espumas y todo eso eso nos va a ayudar a que nos aguante mayor temperatura sin que se baje y a la vez que encima que no se nos caiga por eso se usa y también la última opción que podemos utilizar con la santana después es para intentar que no se nos desliguen que no se nos separe por uno y por otro las salsas cuando las usamos con alguna crema con alguna crema con alguna grasa un ejemplo básico por ejemplo queremos hacer una salsa de vino tinto y hacer algo tan simple como usar vino tinto reducirlo un poco y también añadir un poquito de mantequilla lo que va a pasar que en algunos restaurantes incluso podéis haberlo visto cuando se saca un plato es que se ve la salsa pero a la vez está saliendo un poquito de grasa por los alrededores ¿por qué pasa esto? pues porque si dejamos de batirlo incluso el propio calor de la salsa lo que va a hacer al final es que se desligue se separe la grasa por un lado y se separe después el caldo por otro también suele pasar mucho cuando hay demasiada grasa en proporción al caldo en cuestión entonces ¿para qué usamos la santana? pues bueno este estabilizante lo que nos va a hacer es darnos como un poquito de margen si nosotros estamos moviéndonos en este margen y esta pequeña parte sería la idónea para que tengamos una salsa perfecta para napar nuestra carne en este ejemplo ¿vale? si ponemos un poquito más caldo en cuestión pues va a estar demasiado líquido no nos va a napar pero si nos pasamos va a haber demasiada grasa para ese vino por ejemplo en este caso y se va a separar y vamos a tener la grasa por un lado y el caldo por otro ¿para qué nos va a servir entonces esta santana? pues bueno este pequeño margen nos va a aumentar entonces podemos echar un poquito menor de caldo y entonces se va a seguir valiendo para napar y a la vez si nos pasamos un poquito de cocción y reducimos de más ese caldo todavía no se nos va a separar uno de otro entonces por eso es bastante útil es útil pues bueno porque nos da un poquito margen de error a los cocineros sobre todo cuando tenemos que pensar en hacer varias cosas a la vez y no puedes estar solo pensando en una salsa o incluso si te ha llegado al límite no echarlo en el plato y cuando le llegue al cliente por poner un ejemplo vale se haya separado que ya no estaría en nuestras manos entonces por eso es tan conocida la salsa así que bueno también os recomiendo bastante estos pesantes ya últimamente se encuentran bastantes tiendas en el corte inglés en internet por supuesto y la recomiendo pues eso porque no va a notarse demasiado en el sabor a diferencia de las otras no tengáis ningún miedo por utilizarla a fin de cuentas procede de una fermentación de almidón de maíz como sería como sería por ejemplo lo de la maicena no es igual pero digamos que la procedencia es similar es igual que si queréis usar alguna vez como los copos de la patata cuando queréis hacer el típico puré magui no a fin de cuentas estamos usando cosas que se han trabajado de la misma manera entonces con esto quiero decir que no perdéis tanto miedo a estos productos que no penséis tampoco que son químicos que al final os va a sentar mal o va a pasar algo porque no hay peligro alguno peligro alguno en utilizarlos así que bueno esto ha sido un poquito nuestra mini masterclass de los espesantes si tenéis alguna duda no dudéis en escribirnos preguntarnos por lo que sea ya sea en nuestra página de facebook en nuestra página web freekitches.com en el propio canal como en los comentarios yo estaré atento para escucharos para si tenéis alguna sugerencia decís mira se te ha pasado algo te has confundido en alguna cosilla para rectificarlo incluso aclararlo porque bueno todos nos podemos confundir y lo dicho si tenéis alguna duda para intentar responderos de la mejor manera posible así que nada espero que os haya gustado el vídeo darle al like y compartirlo con vuestros amigos si queréis estar atentos a nuestras últimas actualizaciones no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de youtube que es freekitches y bueno lo que os digo siempre que es que un saludo a todos y que la fuerza se acompañe nos vemos